¡Hola! Mi nombre es Jay. Hola, mi nombre es Jay. ¿Cómo te llamas tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué actividades realizas para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Te gustaría salir a divertirte en alguna oportunidad? ¿Te gustaría visitarme? ¿Hola? ¿Está Tom en casa? ¿Puedes regresar más tarde? 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 Yo estoy ocupado en este momento. ¿Tú te ves bien hoy? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres beber 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 algo? Yo estoy perdido. ¿Puedes darme la dirección? ¿Puedes arreglarlo? ¿Puedes arreglarlo? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Puedes 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 arreglarlo? Lo siento, pero no puedo ayudarte Lo siento, yo no puedo ayudarte Lo siento, soy no a lo ayudarte Lo siento, yo no puedo ayudarte Lo siento Sí, acepto. Yes, I accept. Yes, I accept. Yes, I accept. Eso es diferente ahora. It is different now. It is different. It is different now. Eso se ha mantenido igual. It has stayed the same. It has stayed the same. It has stayed the same. Las baterías están vencidas. The batteries are dead. Las baterías están acabando. The batteries are dying. The batteries are dying. The batteries are dying. ¿Qué tipo de baterías tiene? What kind of batteries does it take? What kind of batteries does it take? What kind of batteries does it take? ¿Qué tipo de baterías tiene? Yo estoy cansado. I'm tired. ¿Tú podrías ayudarme? ¿Tú podrías ayudarme? ¿Puedo tomarlo prestado? ¿Puedo tomarlo prestado? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Yo tengo que ir al baño. I have to use the bathroom. I have to use the bathroom. ¿Dónde está el cuarto de hombres? Where is the men's room? Where is the men's room? Where is the men's room? ¿Dónde está el cuarto de mujeres? 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 El baño necesita limpieza. El baño necesita limpieza. El lavaplatos necesita limpieza. Vamos al cine. Vamos a ir al cine. ¿Te gustaría ir al cine? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Te gustaría ir a los filmes? ¿Qué película quieres ver? ¿Qué película quieres ver? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Yo no he visto la película. 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 La película estuvo buena. La película fue pésima. ¿Qué películas has visto últimamente? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Quién fue tu personaje favorita? 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 ¿Estuvo buena la película? ¿Cuándo lo viste? ¿Qué horario tiene la tienda? Yo necesito ir a la tienda. Yo necesito ir a la tienda. La tienda no está abierta. 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 La tienda está cerrada. La tienda está cerrada. ¿Qué compraste en la tienda? Hay que devolver este artículo a la tienda. Está roto. Está roto. Está roto. Está roto. Está roto. ¿Te gustaría salir de compras? Me encanta ir de compras. No me gusta ir de compras. No me gusta ir de compras. No me gusta ir de compras. Odio salir de compras. No me gusta ir de compras. Yo estoy ahorrando dinero. Yo estoy tratando de ahorrar dinero. Yo estoy tratando de ahorrar mi dinero. Lo siento, pero no tengo dinero. Sorry, I have no money. Yo no tengo suficiente dinero. I do not have enough money. Yo no puedo pagarlo. I can't afford it. I cannot afford it. I can't afford it. Yo tengo poco dinero. I only have a little money. I only have a little money. I only have a little money. ¿Puedes prestarme dinero? Can I borrow some money? Can I borrow some money? Can I borrow some money? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? it cost? Te pagaré. I will pay you back. I will pay you back. I will pay you back. Hoy hace calor. Today is hot. Hoy hace frío. Today is cold. Hoy hace frío. Lloverá más tarde. It is going to rain later. It is going to rain later. It is going to rain later. Nevará después. It is going to snow later. It is going to snow later. It is going to snow later. ¿Piensas que lloverá hoy? Do you think it will rain today? Do you think it will rain today? ¿Piensas que nevará hoy? Do you think it will snow today? Do you think it will snow today? Yo necesito un paraguas. Yo olvidé mi paraguas. Realmente hace frío afuera. It is really cold outside. It is really cold outside. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Perdón, pero no lo recuerdo. Sorry, I don't remember. Sorry, I do not remember. En mi auto algo anda mal. There is something wrong with my car. There is something wrong with my car. There is something wrong with my car. Yo perdí mis llaves. I lost my keys. I lost my keys. I lost my keys. Disculpa, pero no estoy de acuerdo. Sorry, but I disagree. Sorry, but I disagree. Sorry, but I disagree. Tu respuesta es correcta. Your answer is correct. Your answer is correct. Yo me ocuparé. I will take care of it. I will take care of it. Por favor, cálmate. Please calm down. Please calm down. Please calm down. La comida está vencida. The food is expired. The food is expired. Déjame descansar un momento. Let me rest for a minute. Let me rest for a minute. ¿Dónde estuviste? Where were you? Where were you? Where were you? La televisión está demasiado fuerte. The TV is too loud. The TV is too loud. The TV is too loud. La radio está demasiado fuerte. The radio is too loud. ¿Podrías bajar el volumen? ¿Podrías bajar el volumen? ¿Podrías bajar el volumen? ¿Podrías bajar el volumen? No puedo encontrarlo. No puedo encontrarlo. No puedo encontrarlo. No soy bueno en matemáticas. 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 ¿Qué hay de cenar? ¿Qué hay de cenar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? Esto estuvo bueno. Esto fue pésimo. Esto fue mal. Esto fue mal. Esto fue mal. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? El helado de vainilla es mi favorito. Vanilla ice cream is my favorite. Vanilla ice cream is my favorite. Vanilla ice cream is my favorite. ¿Puedo tener algo más? ¿Qué hay para almorzar? ¿Dónde está la entrada? ¿Cuál es tu banda favorita? Yo tengo que hacer un informe. Yo tengo que ir a la librería para conseguir un libro. Yo disfruto leyendo cuentos cortos. Yo disfruto leyendo cuentos cortos. Yo disfruto leyendo novelas. Yo disfruto leyendo revistas. Yo disfruto leyendo el diario. Yo leo historietas. Me gusta leer. C.S. Lewis es mi autor favorito. No tengo un libro favorito. Yo no tengo un libro favorito. 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 No me gusta leer. No tengo un libro favorito. No tengo un libro favorito. No tengo un libro favorito. Me encanta leer poesía. ¿Te gusta leer? ¿Puedo también ir yo? Déjame intentarlo. Tengo que hacer tareas de la casa. ¿Estás bromeando? No estoy seguro. Este cuarto está desordenado. Esto fue fácil. Pide ayuda. Estoy herido. Por favor, enciende la luz. Por favor, apaga la luz. Por favor, apaga la luz. Por favor, apaga la luz. Es hora de ir a la cama. Cometí un error. Tengo muchas tareas de la casa que hacer. Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿No está mal? Tengo poco trabajo que hacer. No está mal. Tengo poco trabajo. Me tengo que ir ahora. I have to go now. I have to go now.